Hola, bienvenidos, yo soy Marili González y hoy os traigo un tutorial en colaboración con Cora Project. En el vídeo de hoy vamos a decorar una letra de madera de 30 centímetros con diversas técnicas de mix media, así que si quieres aprender a hacerlo quédate a ver el vídeo. Para este trabajo vamos a utilizar una letra de madera de la marca Cora Project que mide 30 centímetros por 36 de alto y vamos a empezar dándole textura. Para ello voy a utilizar trocitos de tela o de gasa y los voy a pegar con pegamento o con cola para decoupage. De esta forma vamos a ir cubriendo parte de la superficie de la letra. Una vez que se haya secado la tela vamos a seguir creando relieve con pasta de textura y un stencil. Especialmente... Y despecialmente... Máscarte mucho... No... Vamos a ir más observar... El Mustel. No... 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 Y seguimos añadiendo textura y para ello voy a utilizar unas maderitas o chipboards de la marca Cora Project. Voy a ir probando hasta conseguir el resultado que más me guste. Además de los chipboards puedes añadir otros elementos como por ejemplo adornos de resina, adornos metálicos, botones, tornillos. Una vez que tenga ya la composición hecha voy a ir pegando cada elemento con silicona caliente. También para dar textura voy a pegar estas pequeñas bolitas de porespan. Cuando se haya secado todo vamos a pintarlo con gesso negro. Con unas hojas de papel voy a sacar la medida del lateral de la letra y de la flor central. Ya tengo las dos plantillas marcadas y ahora las voy a recortar. Voy a marcar las plantillas que he recortado sobre esta hoja que es de la colección Magic Days de Cora Project. Y una vez marcadas las dos plantillas voy a recortar el papel. Antes de pegar el papel voy a resaltar los relieves con estas pátinas de brillo metálico. He elegido el color blanco, el color lila, el color turquesa y el color dorado. Estas pátinas se aplican muy fácilmente con el dedo. Pero si no las tienes también puedes utilizar pintura acrílica metalizada y aplicarlas con la técnica del pincel seco. ¡Gracias! 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 Sobre la parte derecha de la letra que había dejado sin texturizar voy a pegar unas capas de tour y de encaje. Antes de colocar el papel, voy a distresar o envejecer los bordes y también los voy a entintar con tinta color vintage. Ya tenemos el papel envejecido y ahora con Taki vamos a pegarlo sobre la letra. Y termino de decorar el papel con un trozo de puntilla y unas flores. Y como detalle para la decoración, voy a recortar un mensaje que venía en la hoja de papel que pone Enjoy the moment and be happy. Voy a recortarlo, voy a envejecer los bordes, los voy a entintar para darle un aspecto vintage y lo voy a pegar con un trocito de cartón contracolado para darle un poquito de altura o relieve. Y como detalle final voy a pegar unas pequeñas perlas. Y ya tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado y te recuerdo que tienes los enlaces a todos los productos que he utilizado en la cajita de información. Y ya me despido, un beso muy fuerte para todos y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias!